Oh, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? Mira, estaba aquí yo viendo este vídeo de Viladixi, como ya he dicho en alguna otra ocasión. Normalmente yo consumo cosas de YouTube de gente que soporto, porque ya, por ejemplo, a tíos como un tío blanco hetero Roma y el otro tío Iber, eso ya ni soporto ver esos vídeos. Y Viladixi es uno de estos que normalmente veo alguno de sus vídeos porque tiene buenos vídeos haciendo entrevistas y yo qué sé, es un buen YouTube. Y entonces vi este vídeo que habla un poco aquí de la batalla cultural, ya no existe, tal, un poco explicando aquí como que la cosa ha cambiado en YouTube, ¿no? Porque ya está todo el mundo separado, la gente no rema hacia el mismo lugar y tal y cual. Y quería comentar un par de cosas porque hay cosas que hay que aclarar respecto a esto y vamos a ir desgranándolas un poquito, ¿no? No voy a poner todo el vídeo, voy a poner esta parte final en la que comento un par de cositas aquí en Nota. Mira, escucha. Por favor, por favor, claro que me cabreo cuando observo todo esto, pero ya empieza a ser una especie de, bueno, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Cuánto...? Aquí se refiere a que los vídeos de los creadores de contenido son cada vez más iguales, ¿no? Más de lo mismo, más criticando los rollos que hace a la izquierda y tal y cual, ¿no? Los vídeos llevo ya de Cindy Takanashi y desde qué punto... Vídeos de Cindy Takanashi y tal. ...lo estoy haciendo. Así que necesito que todo se vuelva a equilibrar, que yo sienta que la pulsión, 100% es muy difícil que vuelva, pero que sea para combatir esas ideas. O sea, que siente que ya no hay batalla cultural, ¿no? Que antes se combatían todas esas ideas de una forma más poderosa, que ahora ya no. Y que se pase a la acción. Que se pase a la acción. Que se pase a la acción. Y desde aquí hago un llamamiento, sé que no se va a lograr, pero hago un llamamiento a todas las personas que se van a dar, ellas mismas, por interpeladas, de... Que se puede hacer algo, que se puede hacer algo. Que se puede hacer algo, claro. Vale. Pues yo aquí empiezo ya a meter mi puntilla. Claro que se puede hacer algo. Lo que se puede hacer es votar a Vox. Votar a Vox y votar a Vox. Y que lleguen al gobierno y que echen a patadas a toda esta gente. ¿Entiendes? Esa es la única opción que tenemos. Esa es la única opción que tenemos. Creadores de contenido y España en general. Es la única opción que tiene. Y aquí se habla de la división de los creadores de contenido. La división se ha creado por parte de esta gente que viene a decirle al pueblo que no vayan a votar. Esa es la división. La batalla cultural es prácticamente la misma. La que tiene Roma Gallardo con la que tiene David Santos, por ejemplo. Pero la gran diferencia es que David Santos aboga porque vayamos a votar a Vox y echen del gobierno a esta gente. En algún momento se cambien las políticas de este país. Cosa que es bastante más factible que lo que defienden los otros tíos. Que es no ir a votar y esperar que el pueblo alcance una mayoría suficiente como para ir a echar a esta gente. O sea, ahí empezó la división. Ahí empezó la división. La empezó para mí, para mí, para mi parecer. La división la empezó un tío blanco hetero el día que hizo un vídeo atacando a Vox justo el día antes de las elecciones. Ese fue el día que yo dije, ¿este tío de qué va? ¿Este tío de qué va? La única solución a todo esto que se sufre España ahora mismo, la única solución real, palpable, es que gane Vox con mayoría absoluta. Esa es la única real. Seguimos escuchando. Y no lo estamos haciendo. Que con el poder de convocatoria bestial que tenemos y que esa misma persona lo sabe. Que esa misma persona lo sabe porque de forma residual y siendo un éxito, y me alegro por él o por ellos, pues han hecho una manifestación por aquí, otros han hecho una manifestación por allá. Pero si hubiese un orden, si hubiese una comunicación... Si hubiese un orden y una comunicación entre youtubers que defienden cosas diferentes, no va a haber ese orden. Hay muchos youtubers de la batalla cultural que siguen defendiendo que la solución es votar a Vox. Y después hay tres o cuatro que son de los grandes, que son con nombres y apellidos, que son un tío blanco, Gisbert y el Roma Gallardo. El trío sacapuntas esta, que al final acabaron peleados un tío blanco y Gisbert, incluso esos tres han defendido que no, que es la solución. Incluso el tío blanco diría que ha defendido votar al PP como solución. O sea, ¿qué batalla cultural es esa? Si estamos como estamos porque el PP nunca dio la batalla cultural. O sea, ¿qué me estás contando, niño? Y si tú estás abocando porque la gente no vaya a votar, por lo menos, por lo menos como cobreador de contenido de la batalla cultural, tendrás que darle el valor que tiene Vox, que es el único partido de todos los que hay que defiende la batalla cultural, que da la batalla cultural. Por lo menos tendrás que respetarlo y no inventarte cosas, que es lo que han hecho esos tres tipos, inventarte cosas sobre Vox. Atacar a Vox con absurdeces como, es que van a cobrar el dinero de las ayudas para las campañas de las elecciones. ¿No? Si quieres, vamos a la guerra, que ya lo he dicho varias veces, vamos a la guerra con tirachina, ¿no? Vamos a la guerra con tirachina y así seguramente la ganaremos. Es que, tío, que va, hay que poner las cosas en su sitio, las verdades. Podríamos realmente lograr algo muy grande, y es que ya hay que pasar a la acción, porque la pregunta es la de siempre. Ok, gracias, has refutado muy bien a Cindy Takanashi y a Carla Galeote, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues vete a votar al partido que pueda, a hacer realidad esas ideas. ¿Ahora qué? Bueno, pues este vídeo lo vais a ver mientras yo estoy disfrutando de mis vacaciones en Menorca. Gracias a vosotros, gracias a que vosotros hagáis un clic. Salto aquí con las vacaciones. Dejadme de englobar con que yo estoy haciendo la batalla cultural, porque esto no es una batalla cultural. La batalla cultural existió, se dio, porque se estaban cumpliendo los pasos necesarios para poco a poco que hubiese una parte... Bueno, si tú no consideras que das la batalla cultural, yo sí considero que doy la batalla cultural, y considero que muchos de los creadores de contenido dan la batalla cultural semana tras semana, y ayudan a mucha gente a abrir los ojos, eso seguro, seguro. Disidente, pragmática, irreal, pero se evaporó, fuimos a peor. Se han hecho cosas loables por parte de creadores de contenido en concreto, un tío blanco hetero, muy bien. Un tío blanco hetero que ha hecho loable, muchacho. Hizo un crowdfunding para que un padre tuviese los recursos económicos suficientes para poder querellar a personas que están metidas en el gobierno. Sí, ha hecho un crowdfunding para poder querellar a personas que tal, pero después apoya a un partido político que apoya, que alenta esas políticas del feminismo. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido? Y que le difamaron diciendo auténticas atrocidades sobre él, sin ningún tipo de pruebas. Bien, hay otras personas que han hecho desplazamientos geográficos importantes para hacer un acto en la calle. Bien, David Santos, infoblogger, genial, genial. Hacer un acto en la calle, pero que es David Santos e infoblogger si tienen una misión, si tienen un fin. Bien, saben que la solución está en que la gente vaya a votar a Vox en masa. Ven la solución. El otro grupo ve una solución utópica. Una solución inalcanzable. Y para intentar alcanzar esa solución se han dedicado a atacar al partido que representa esa batalla cultural. Que esta batalla cultural también empezó gracias a este partido. Gracias a Vox empezó esta batalla cultural también en las redes sociales. Así que hay que ir a reconocer las cosas desde el primer momento. Pero en el momento en el que hacía falta unión, no es que haya habido más unión, es que ha habido más desunión. Exactamente, ha habido muchísima desunión, sobre todo por estos tres que se han ido con su rollo no vayas a votar o vota al PP. Y la gente con dos dedos frente ha dicho, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? El PP nunca ha dado la batalla cultural, ¿cómo vas a defender nada de esto? Me acuerdo yo, el tío blanco hetero ese, llevó al señor gay del PP a su canal a hacerle una entrevista antes de unas elecciones. Y él nota se le puso ahí a hablar del feminismo y de que el feminismo es lo mejor y de que hay que apoyar el feminismo. Y dejó en ridículo a ese hombre allí. Y mucha gente de su canal dijo, pero tío, venga ya, en serio, me estás hablando. Pero en serio, llevas años aquí defendiendo que hay que eliminar todo esto del feminismo. Y ahora, y ahora traes a este tío aquí para que te cuente esto aquí, que parecía Irene Montero 2.0. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Es que... Más confrontación e insisto, cosas que nos vinculan, hay un montón. Cosas que nos vinculan, sí, hay un montón, pero es que hay una que difiere mucho, que es los que creemos que la solución está en que Vox gobierne, que cambien las políticas desde dentro del gobierno, y otros que creen en paritos preñados. Nos vinculan, hay un montón. ¿Cuántos de vosotros no estáis de acuerdo con que se personifique una crítica en cuanto a lo que sucedió con el Chocas en el spot del Ministerio de Igualdad? Todos estamos en contra de eso. Todos estamos en contra de que las políticas identitarias vivan del cinismo y se saque rédito económico de un drama. Todos estamos en desacuerdo de eso. Pero, pues bueno, lo que vais a tener es... Claro, en la mayoría de los temas estamos todos de acuerdo. Pero es que lo que no puedes hacer es defender tu solución, la solución que ellos creen que es, que es la que hay que aplicar, defenderla atacando la solución de los otros. O sea, hay un grupo bastante grande de creadores de contenido que tienen claro cuál es la solución para esto. Que es que Vox tenga mucha fuerza. Que lo tenemos claro. Y el otro grupo, que son representados por estos tres tipos, el tío blanco, el Gisbert y el Roma Gallardo, esos tres tipos, y bueno, yo en plan ese ya ni lo nombro, yo no sé si ese tío todavía se sube vídeo, ni idea. Pero bueno, esos tres tipos defienden su argumentación atacando a la de los otros. Ellos fueron los que empezaron esta separación de la batalla cultural. Así que, es lo que hay, hay que dejarlo claro eso también. Un noticiero, de hecho, es que ya muchos lo llaman así, un noticiero en el que cada uno pone su forma particular, su humor... Sí, claro, un noticiero, que muchos hacen un noticiero y otro tanto los consumimos para enterarnos de las noticias. Porque es que, o sea, es gran parte de la batalla cultural. Y gracias a eso, mucha gente ha despertado. Y gracias a eso, Vox tiene fuerza. Porque si fuera por los medios de comunicación tradicionales, a Vox no lo votaría nadie. Cero. O sea, no tendrían nada. Gracias a que hay youtubers, hay gente en las redes, que hace la batalla cultural y que expone las mentiras de los medios de comunicación, gracias a eso, Vox tiene algo de fuerza. Y eso es impepinable. Eso es impepinable. Pero después tienes a ciertos grupos que lo que hace desde las propias redes es intentar mallagar a Vox. Es lo que hacen. Se dedican a eso. Se dedican a eso. Te pongo aquí un ejemplo, mira. Reciente. Un tío blanco hetero. Aquí necesitan una buena ración de casito. Siempre, en las elecciones, siempre tiene que sacar algo en nota este. En contra de Vox. El tío blanco hetero. Aquí puso Vox el famoso cartel este. Que es todo esto lleno de nombres aquí de inmigrantes. O sea, yo comprobé este documento que es cierto. Que la gran mayoría de los nombres que hay ahí son de inmigrantes. Es una realidad. Es una verdad. Pero a gente como este tío le molesta que alguien lo diga. Que diga la verdad. Y puso aquí. Aquí vamos a ver si me funciona el lector todavía. Porque sí, creo que sí. Lo mejor son los orangutanes que al ver ese cartel lo primero que ponen es A eso voy a votar yo. A eso voy a votar yo. Y se le llenó esto aquí de gente diciéndole A eso voy a votar yo. Claro que sí. Claro que sí. A eso voy a votar yo. 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 Claro. Claro que vamos a votar a eso. Claro que vamos a votar a eso. Vamos a votar a los que ponen la verdad enfrente nuestra. ¿Qué batalla cultural es esta? Esta es darle la batalla cultural a la izquierda. O sea, criticar esto es dar la batalla cultural a la izquierda. Es decir, un tío blanco aquí lo que hace criticando esto es darle un apoyo a la izquierda en su batalla cultural contra la derecha. Evidentemente. Así que uno de los más grandes que se pase a la izquierda de manera, además de incógnito. Porque es que si va, va defendiendo ahí el rollo tibio como el PP que va aquí de en medio hacia un lado hacia el otro. ¿Sabes? El rollo este que da asco. Que da asco. Y los que nos damos cuenta, pues evidentemente lo denunciamos. Así que, ¿qué va, tío? Este vídeo no le vi ningún sentido. Por eso le di un dislike aquí. De los 38 que tiene, uno es mío. Somos muy buenos haciendo eso. Somos muy buenos si nos comparo con el sector de la izquierda. Que ojo, sí que es verdad que esta gente blanquea demasiado ciertos términos como acoso, persecución, violencia. Pero, hombre, aunque sus argumentos flaquean y de qué manera. Y por eso jamás los verás participar en ningún tipo de debate o hacer una contraargumentación. De, vale, cojo el vídeo de Sergio, de un tío blanco hetero. Y atajo este argumento, este argumento, contraargumento. Otra vez. Estás enamorado en serio, hermano. Pero, que si Cindy Takanashi, Carla Galeote, Tigrillo cierran sus redes sociales, algunos van a sufrir. Es una realidad. Y este vídeo yo no toleraría. Pues yo, en mi contenido no he hablado nada de esa gente, hermano. Y es que hay millones de cosas de las que hablar. Y si esa gente cierra su contenido, creo que hay contenido de sobra para atacar a la izquierda. Vamos, de sobra, de sobra, de sobrísima. Ese realmente en el potencial que todavía tenemos, por supuesto que todavía tenemos. Y lo que podríamos lograr. Se han hecho varios pasos importantes, pequeños. Que para el tiempo que se lleva yo creo que, pues vamos con muchísimo retraso. Ya hubo una convocatoria que hicimos. Pues, comandada, pues, la idea fue de Rescue. Yo estuve allí. Intenté ayudar en todo lo posible en cuanto a divulgación. No sé a qué se refiere, la verdad. Pero bueno. También un discurso in situ. Estuvimos en una zona que a lo mejor yo te caigo mal. Lo puedo llegar a entender. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por la igualdad pragmática entre hombres y mujeres? Pues, un tío blanco hetero lo que está haciendo es criticar a Vox. Eso es lo que hace un tío blanco hetero. Por la igualdad pragmática. Que el único partido que defiende la igualdad pragmática, la igualdad real entre hombres y mujeres, es Vox. Pero no. Pero un tío blanco que su canal se basa en criticar al feminismo, también critica a Vox. Que es el único que defiende sus postulados. Es bastante coherente todo. Pues ya, nada. Tenéis eso. Tenéis un noticiero. Espero que lo disfrutéis. Espero que os guste mucho mi humor. El humor de no sé quién. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Sé que para muchos hombres, yendo más allá del tema político, pues he sido y hemos sido una fuente de gratitud. De ver cómo hay alguien que entiende vuestras problemáticas y le da visibilidad. Soy consciente de que hemos dicho... Sí, sí. Claro. Bueno, hay alguien en internet que defiende esas problemáticas. Pero es que esas problemáticas hay que llevarlas a la realidad. Y la única manera pragmática, palpable, que hay hoy en día de llevar eso a la realidad, es que Vox gane las elecciones. Y además con mayoría absoluta, sin depender, por supuesto, del PP. Porque depender del PP será un lastre. Un lastre es el PP. En cuanto a esto que estamos hablando de la batalla cultural, por supuesto. Muchas cosas positivas. Pero es una pena. Es una pena con el poder que tenemos que no lo estemos aprovechando. Y me da miedo el pensar por qué no se está aprovechando de este poder. ¿Os acordáis? ¿Te da miedo pensar por qué no se está aprovechando? Pues ya te lo digo yo. Porque hay un cierto grupo que se dedica a decir que no hay que ir a votar. Es por eso no se está aprovechando. La crítica que ha salido muchas veces de mi boca de para qué se va a solucionar algo si vives de eso. ¿Para qué se va a solucionar algo si vives de eso? O sea, no habrá maneras de hablar de un país que está de acuerdo. Habrá maneras. Y habrá maneras de recordar lo que a un país lo llevó a la locura. No sé. Esto es que no lo comparto este argumento, la verdad. Pues sí. Este es el vídeo del señor Villa Dixie. Y nada. No estoy nada de acuerdo en lo que cuenta. Bueno, sí estoy de acuerdo en que ha habido una separación, sí. Una separación. Pero hay un grupo de youtubers. Aquí está, por ejemplo, Infoblogger y demás que caminan Robert SR. Aquí está. Hasta Paulatier. Aunque Paulatier no se ha pronunciado, creo, sobre votar o no. Pero bueno. Son youtubers que tienen un fin, ¿no? Que hay una... Ven claro cuál es el camino que tenemos que seguir para que esto cambie. El camino para seguir... Hay dos caminos. O que gane Vox. O que gane el PP, según un tío blanco hetero. O que nadie vote, según Roma Gallardo y el otro tío. Y yo creo que de esos tres caminos, el más coherente es el de que gane Vox. Así que nada. Esa es mi opinión. Así que eso. A costarse.